Desde que mi vagina los escupió, soy mamá de dos huracanes que me sacan de cabales. Y es que aunque hay amor, estoy bajo el control de una diva y un tirano en pañales. Despiértate temprano, limpia mocos, lleva niños, lava ropa, talla manos, los pinchachos, los cochinos, que se visten las tareas, luego limpia la cocina, vamos tarde, se les olvidó la puta cartulina. A veces pienso que hubiera sido mejor habermelos tragado, que a este punto en un manicomio me habrán internado. Pero mis amigos hippies pues me han recomendado un remedio naturista que no está legalizado, que me relaje un chingo y que fume de la ganja. Para así dejar de ser una mamá que avienta chanclas. Marín, marihuana, me relaja más que una caguama. Una mamá que fuma marihuana, pudiera ser una mami, mami, mamihuana. Y es que está padre porque doblar la ropa es como hacer origami, y las fiestas infantiles como parties en Miami. El monchismas sabroso es el Gerber de los niños, y ver Peppa Pig solo así es divertido. Y con tu pareja, pues el sexo matrimonial se vuelve porno candente, si no te quedas dormida a medio palo por accidente. Si alguien se lleva a los niños todo el fin de semana, pues una rica sesión de brownies de marihuana. Nada más, ojo a donde los guardan. Yo los dejé en el refri y de repente llego a mi casa y doña Lupe la que me ayuda así, posición fetal en la esquina de la cocina, así de ¡Ay, señora, me duelo! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y yo veo el refri y ya la vi a brownies y doña Lupe así, transformándose así de ¡Señora, llámale a una ambulancia! ¡Me muero, me muero! Y yo, Lupe, Lupe, tranquila, tranquila, relaja la raja, inhala, disfruta el viaje, ¡Señora! ¡Señora! ¡Ya estoy viendo mi abuelita y mi señor! No, no, a ver Lupe, tranquila, respira, enfócate en un punto, mira, vératele, vératele, Lupe, tele, mira, está Peppa Pig, Lupe, Peppa Pig, Lupe, Peppa Pig, focus, focus. Y Lupe así de, ¡Señora, las carnitas me están hablando! ¡Ay, Lupe! Mami, mamiguana, doña Lupe trabaja con una mamiguana, mami, mamiguana, fui a la escuela por los niños vestida en pijama, mami, mamiguana, encerrada en cuarentena por cinco o seis semanas, mami, mamiguana, medio monchis de tocino viendo a Peppa la marrana. ¡Ah, no, no! ¡Hum, no! ¡Tocino! ¡Hah, ha, 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 ha!